¿Qué es el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular? ¿Qué es el Ministerio Fiscal? ¿Qué es el Ministerio Fiscal? ¿Qué es el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular? ¿Qué es el Ministerio Fiscal? 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 El Ministerio Fiscal es el Ministerio Fiscal, ¿Qué hace el Ministerio Fiscal? ¿Qué ha sido el Ministerio Fiscal? ¿Qué ha sido el Ministerio Fiscal? ¿Cuál es el Ministerio Fiscal? ¿Qué ha sido el Ministerio Fiscal? ¿Y aquí ha sido el Ministerio Fiscal ¿Y qué ha idoity? ¿Y qué ha ido la idea de un 1972? Y llegué con Trump. Si lastimos a un thứ no he superado ¿Qué ha sido tu esp幸 D, a la Universidad, que se construyera un complejo turístico en el corazón de un espacio protegido en aquel, se abriera al público y durante 8 años y 4 expedientes de fracciones comunísticas, ninguna de las administraciones competentes para ello cerraron hasta ahora. Paralizaron las obras, impidieron la apertura. Para intentar hacer un nombre cronógico de los hechos que se investigan en este acto, voy a seguir literalmente foliado de la causa para intentar ordenar esta ceremonia de la infusión. Voy a dejarse breve ir solo a los expedientes de actividades clasificadas que nos traen todo este procedimiento. Es imposible seguir los 17 minutos, estaríamos aquí toda la mañana, así que voy a intentar hacer lo más breve posible y lo más fácil posible y ir justamente a los mujeres de la infusión de la chividad. En el folio 90 consta la denuncia de los géneros españoles, donde se han reído el registrado con Mario Castro Perón y la infusión de la infusión, presentada el 6 de julio en tu vuelo a la policía. Se ha mostrado dudas sobre esta denuncia. Se dice que por qué 5 ciudadanos han denunciado a la policía. El hecho de que la hicieron. Realmente la hicieron. Y la denuncia de la policía han hecho absolutamente iluminar. En el folio 36 y 29, además del folio 90, la denuncia se completa con un escrito de personación transparencialística. Dicho escrito de personación tiene además unas notas complementarias en el rato gráfico, donde se refleja como poco a poco se logró construir una razón que se está realizando la construcción de la obra en el estado. Hablando del cambio continuado, voy a mantener en mi mano, o accesible a mí, lo más posible, la autorización del señor Villavicencio. ¿Por qué voy a mantener la autorización del señor Villavicencio de 1999? Por una razón muy sencilla. Es el título de habitante que esboza todos los 10 alumnos de los diputados de este acto. Es el título de habitante que da pie a las autorizaciones correspondientes que hubo lugar a que en el momento se considera licencia de agilidad en la bodega estrada. Es importante dicho argumento porque refleja exactamente qué fue lo que se socializó. Es decir, cuál era la lápiz en la que la licencia de la actividad del Complejo Turístico de Estratos tenía que limitarse. Y lo dice con razón de la lengua. Construcción de almacenios, bodegas de 900 metros cuadrados, totalmente superácticas. Restauración de viviendas de 240 metros cuadrados. El primer año de este procedimiento está ante la solicitud. La solicitud está presentada por una persona que se llama Pilar de Ligios Endino. Pilar de Ligios Endino no existe. La señora señala y alegra del arte de cada uno buscado, digamos que fue lo, de una piedad de Ligios Endino. Y no solo es la esposa de la obra y relator del proyecto que dio lugar a la licencia de actividad, don Miguel Ángel Armas Matellana, sino que además es la amiga, que era amiga, que tenía una relación de vista con don Juan Francisco Rosa. Don Juan Francisco ha declarado en acto don Miguel Ángel Armas Matellana, a la cara de doce de judicial, y doña Vidal de Ligios Endino, a la cara de doce de judicial, que nunca firmó ningún documento. Es lógico, yo me llamo Irma y no firmo ningún documento donde conste Marta Ferrer Peñal. Cuando firmo un documento es que por lo menos conste mi nombre, Irma. Dichos hechos están reconocidos. No son objeto de este procedimiento, pero sí forma parte del engaño, el primer hecho del engaño. Y es que utilizar a la esposa de Tobío, a la mujer del arquitecto que firma el proyecto. El segundo engaño consta del formato 118. Se presenta un escrito de don Juan Francisco Rosa en donde, una vez delegada en almacén para uso de bodega, don Juan Francisco Rosa dice que es importante a bodega porque tiene una producción de 12 hectáreas de línea plantada en la propia fija del hibierno. No voy a extender más sobre lo que ya dijo la acusación particular, pero don Juan Francisco Rosa no es propietario de la fija donde se encuentra realmente la bodega. De hecho, consta el folio 148, contrato privado de compraventa el 12 de mayo de 1998, firmado por doña Pilar del río Centino. La propia doña Pilar, cuando dejó de ser judicial, dice que no firmó ese contrato. ¿Corten lo mismo? No sabemos si es de las otras dos propietarios de una octava parte de esa finca, pero desde luego doña Pilar, dice que el contrato que se esposó como propiedad no lo firmó él. Es decir, el título habitante que presentó don Juan Francisco Rosa para acreditar que la finca donde se ubica la rehabilitación de la casa y la construcción de 900 metros de almacén subterráneo, es un título que tiene una firma falsificada y le sirve a declarar un capitán ese comercial. No es ella la que firma, de hecho el contrato con el Pilar. De estos hechos se pertenece a un rastro, un rastro histórico, y el rastro histórico lo encontramos en la revista de Lancerón, propiedad por Francisco Rosa, desde el junio de 2008. Se refiere a la casa que se le murió, pero que la autorización simplemente se dio para la responsabilidad o la militar, como la casa de las Carmelas, una casa que todos los de Lancerón te conocemos. Difícil es que alguno de los cristianos ha presentado los años pasados por allí al cerrar un pasadero porque era habitual. La casa era de don Rafael Cabrera, el artículo, perdón, es don Rafael Cabrera, cronista. Y dice literalmente, don Luis Cabrera compró al presbítero, don Agustín Rodríguez Ferrer, en la segunda mitad del siglo XVIII. Es decir, una casa de mundo mayor importante que fue demolida, demolida para rodarla unos metros más atrás porque impedía el desarrollo de un apartamento. Realizando y ampliando la vivienda del barranco lo mismo, que fue la casa del mayor lobo, ampliando la construcción, subiendo un techo. En el aljiler de la casa del barranco lo mismo, curioso por sus bodegas de ensillería y pequeñas piedras encontradas en el cadáver de sus paredes, murieron los hermanos suaves de cúlvera, ahogado, un hijo mía. Familia que ocupaba la bodega como tienda al pasé. Es decir, en el siglo XVIII, la bodega antigua que tenía en la casa se utilizó siempre como al pasé. De hecho, merece la pena ver la película que se logra en el informe de Joana Macías, después diré en qué fue. De Roa Tussanina, primero con el gusto de ver la vista Hegel, muy antigua, y después ver cómo efectivamente San Gil que se llenaba de agua, con el agua del barranco que corría por el barranco del obispo, agua subterránea. Y como Riva Hegel, le da a la fuente para que el agua salga y pueda lavarse la cara del protagón Caramelo. Costa del Fuerzo 154, el primer documento del expediente es del 2012-05. Y es un oficio de juzgado en febrero del 2012, solicitando al expediente municipal a contra del momento local de 19-2008. Es importante que esté hecho a juicio de entrada, porque es la primera notificación que tiene el grupo de gobierno. Y los técnicos aquí, sentados en el maquillo, como abusados, de que efectivamente el juzgado investigaba qué había ocurrido con la bodega de Trato. Importante para el grito de omisión, porque en el año 2000, desde febrero del 2012, ya saben que hay un juzgado penal que investiga qué ocurre con la bodega, con el complejo turístico de Trato. Quisiera pasar al folio 164, un folio que salto simplemente es porque quiero resumir lo más breve posible para no alabar. Al folio 163 y 164. El folio 164 es un informe de Don Andrés Curbelo, firmado el 25 de mayo del 2012. Ha sido citado por el representante legal de Don Andrés Curbelo como el documento que justifica que Don Andrés Curbelo firmara los informes en el año 2005-2006. Se me antoja difícil que una persona que firma un informe de 2005-2006 para considerarse en su actividad, funda red, que os apoye en un informe de 25 de mayo del 2011. Pero dicho informe de Don Andrés Curbelo es muy importante, porque específicamente, y se ha contado este acto, en el resultado del estado, relata con detalle qué recoge el plan general de Yaisa en 1964. Si me permite, es un plan que yo juro. Lo digo con todo derecho porque yo nací ese año, 43 años, hace el plan general de Yaisa, que utilizan los técnicos para justificar la licencia activa. Y específicamente, el plan general de Yaisa en 1974 es también juro, que califica a la zona de la Yaisa como parte del turismo. Por eso está detrás hablar de complejo turístico, porque si nos apoyamos en un plan que dice que el plan de la Yaisa es parte del turismo, bueno, podemos concluir que el complejo, por tanto, es un complejo turístico. Y dice específicamente, el plan de Yaisa en 1974, que no se permitirá la instalación de industrias del principio, ni aunque sean mitinícolas. Desde luego, la bodega que forma parte del Congreso Turístico Estratus es una bodega industrial. Es más, las únicas industrias a las que se refiere el plan general de Yaisa en 1974 son las industrias de conserva de restante y subida en la capital, Arrecife. Con lo cual es evidente que las industrias de mercado de albino estaban específicamente prohibidas en el plan general de Yaisa en 1974. Inmediatamente se dice en el plan general, no se concede en industria a estos efectos los lagares y bodegas. Claro, los lagares y bodegas existentes en el plan de la Yaira, en el espacio protegido de la Yaira, en 1974. Lagares y bodegas artesanales. Las bodegas históricas, las que reconocían el plan especial de la Yaira como bodegas históricas antes de que interpusiéramos la denuncia contra la bodega Estratus. Desde el momento en que la denuncia contra la bodega Estratus, en el año 2012, se hizo público, el gobierno de Canarias coló, con la obstrucción de la obesidad, donde fue una tarde, en las listadas de bodegas históricas de la feria. Esto no lo cuento solo yo, esto lo cuenta la sentencia que a los lagares especiales de la feria, ellas dos, y además lo cuenta la señora Joana Macías con todo detalle en su informe. Por tanto, no cabe otra cosa que concluir, que el plan final de Yaira se refiere a lagares y bodegas históricas. Son las bodegas artesanales que existían en las casas construidas en el siglo XVIII, como la casa que demorió el don Juan Francisco Rosa con una autorización para reutilizar o reutilizar. Después nos dividiremos también a este técnico con más que el informe de los 15 años de los y con más detalles. Pero quisiera parar un momento en este acto, porque voy a empezar con el pendiente estricto de actividad clasificada en la vida, para contar una, si se me permite una pregunta personal. Hace una semana escuché al magistrado mérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Tallín, decir con cuidado con lo que estaba pasando con la producción de España, porque podríamos estar en acuerdo en que estaba fallido. Tengo a bien reconocer a las personas con autoridad, pero debemos reconocer que no me gustó escuchar eso del don José Antonio Martín Tallín. Unos días después, escuché a don Carlos Castrizane, persona a la que internacionalmente también se le reconoce la autoridad, decir que llamaba la insumisión civil porque los casos de corrupción en España ponían el sol para el Estado de Derecho. Y dijeron, iba para re-pensar lo que son las personas a las que se les reconoce esa autoridad. Efectivamente, después de lucer en el procedimiento jurídico estratégico, uno llega a la conclusión de que en Anzalote, las instituciones públicas en las que los ciudadanos basamos, apoyamos, dejamos, confiamos, la defensa y la interés general han fallado estrictosamente. Han fallado estrictosamente no cuando tratan los asuntos de los campesinos de la región, no cuando tratan los regulares de viviendas fallan estrictosamente, sistemáticamente desde 1961, como bien refleja la sentencia del Tribunal Supremo de la Partido del Patrimonio, cuando se trata de los intereses de don Juan Francisco José. En el foro de 2011-2016 consta algo muy curioso, que es una ampliación que da lugar en el periodo de 2011, la ampliación de calificación territorial que se ha presentado en este acto, presentado en el Comisión Insular de Anzalote. Folio 168, Folio 2012-2013, e incluso anteriormente. No, perdón, aquí está el del foro de 168. Me llama la atención porque el redactor de este proyecto, el gobierno de la Roma de Lena, que es el primer redactor del proyecto y que dio lugar a la autorización del gobierno de la Galería, es el señor Villavicencio, que me atenderé aquí. Es otra persona, es de Álvaro Calabánico, ingeniero técnico anticuano, y vive una creación de la Moreno, en el año 2011. Uno podría pensar, fantástico, don Juan Francisco en el año 2011, consideró que era el momento de legalizar las obras que había realizado y delante. No, error, volvemos al encargo continuado. Lo que solicitaba Juan Francisco en el año 2011, con un proyecto de Boreal de Caraballe, son tres nuevas plantas. O sea, perdón, el alzado entre las tres más claves de nueva construcción. Un almacén para espuposos y un museo. Es decir, la persona que en el año 2008 inaugura una bodega, 12.000 metros cuadrados construidos, tenía una autorización para 900 metros cuadrados de lo más en subterráneo, y una realización de la casa demolido y vuelto a construir, en el año 2012 lo que tiene esta ampliación de las obras, sin solicitar en ningún momento la legalización de ese expediente. Me referiré de nuevo a ese expediente de calificación del año 2012, porque se le preguntó el que esa letra de la señora nos decían por él. Porque ese expediente de la señora vacía deja constancia, en la licencia, me lo pide sin insular, se lo tengo que esperar, el nivel del insular son 9,125 cuadrados. Por eso, absolutamente perfecto que es lo que entran. Como bien era todo en el plano vacía, había tanta complicación y tantas llamadas ajenas a los técnicos, y tantas órdenes ajenas a los técnicos, que cuando entregué el expediente en el 2011 al director de cargo político, de designación político, tuve que reflejar en mi experiencia exactamente cuántos folios, para que no desapareciera nada. Solo de hecho yo era nada más, en este acto. En el folio 221, perdón, en el folio 219, otro detalle de este engaño masivo. Durante toda la instrucción del expediente, que da lugar a la resolución de la licencia, que es el apoyo de la licencia activa, a pesar de que firma don Juan Francisco, don Luis Carlos, su enviado, en nombre de doña Pilar, doña Pilar, reconoció el arte, siempre se disimuló y se puso como domicilio la calle donde don Miguel Ángel tiene su estudio, que todo el mundo está ahí, porque lleva el estudio allí, por un momento, tres años. Fajalos y Milla. En el folio 219 de la costa, el cambio de homicidio, es México 21. México 21, un edificio que tiene como 35 viviendas, que pertenece a don Juan Francisco Rosa, aquí detrás, donde hay una farmacia, que tiene, me acerqué la teoría, por curiosidad, México 21, que está en México 21, un edificio que tiene 25 viviendas, con 35 viviendas, no se me ocurre como el ayuntamiento de Llanza, la policía local, notificó a doña Piedad del Río, que no tiene nada que ver con México 21, porque su domicilio es que sea, que la paja con su número, el hijo es el número, cuando hay 25 viviendas, debe ser que estoy tocando uno a uno, y si no, ¿quién es doña Piedad del Río? Porque este domicilio, desde luego, no funciona como domicilio de notificaciones, por eso se enviaban notificaciones, por fa, como bien de Colo, se dejaban notificadas directamente a Galería Rosa, desde el primer momento, a pesar de que don Juan Francisco Rosa, como bien dijo esta letrada, en el acto, en el primer día de extensión de juicional, ante la excursión entre bien que planteaba el letrado contra Francisco Rosa, don Juan Francisco Rosa se escondió, se escondió primero de doña Pilar, detrás de doña Pilar, después de detrás de doña Pilar, después de detrás de la Galería Rosa, después de detrás de Francisco Rosa Ipo, y finalmente detrás de BTN. Se escondió para que no se supiera que no. En el foro de 124, cuesta un documento que desde mi punto de vista es muy importante, después de escuchar las grabaciones de las conversaciones telefónicas, y es que don Pablo Carrasco, no está en el lado de este acto, pero, eso lo voy a, por supuesto, analizar el foro de Carlos Carlos Carrasco, que es un objeto de este juicio, pero, si llama la atención una cosa, el presupuesto con el cual, se autoriza la licencia de construcción, que se le da, a 900 metros cuadrados subterráneos totalmente, y la realización de la casa, es de 30 millones de pesetas. En función de 30 millones de pesetas, se cobra el encuentro de construcción, de tasas de licencia, y de tasas de documento. Costa aportado para esta letrada, en el título de conclusión, en el reportaje de inauguración de la bodega Stratus, y don Juan Francisco Rosa, no tiene ningún culo, es reconocer que invirtió en esa bodega, 19 millones de euros. El ayuntamiento cobró, por 30 millones de pesetas, 180 mil de euros. La inversión de la obra, fue 19 millones de euros. Claro que, como bien hace mucho el ministerio fiscal, y bien señado, con la empresa, en este acto, de los 19 millones de euros, una gran parte, fueron subvenciones europeas. Pagamos todos, los cantos cobrados, Juan Francisco Rosa. Costa del folio 825, un informe de 714, que no vamos a analizar, porque no, junto a estos procedimientos, pero que dio lugar, a licencia de municipal de construcción. y en el folio 353, un hecho que esta parte considera buenismo también. Escrito de la finca con el arte, Green Beach S.B.B., firmado de Don Eduardo de Torre García. Don Eduardo de Torre García, el con el arte de la finca, está encima de la bodega, está en un bloqueo, en la isla, se conoce como la isla de la Casa de Benito. En el año 2003, cuando estaba empezando el movimiento de tierra, el representante de Green Beach, y se identifica como FICA, con el tanto de la bodega de trato, dice, ¿qué pasa aquí? Se está moviendo en tierra, y se está moviendo en el tanto. Infórpeme, ¿y dónde presenta ese escrito? En la literatura de la iglesia. ¿Qué resulta en ese escrito? Un expediente de instrucción jurídica, que se tramita primero el Ayuntamiento de Giaiza, se notifica el Ayuntamiento Social de la Salud, como organo solar, y se notifica el Gobierno de Canarias, con la causa, 350 y el siguiente. Es decir, que el Ayuntamiento de Giaiza, como institución, si conociéramos la institución, si viéramos por hecho que la institución existe, y que no se trata de una parte de tan públicos, que no se trata de un par de técnicos, que no sabemos dónde están los papeles, ni con nosotros los expedientes, la institución tiene conocimiento de que existen irregularidades en el complejo, en la ONG, en el movimiento de tierra, no se habían construido nada. Desde el año 2003, porque el vecino abundante, del que después no se sabe nada más, porque a él en concreto no se le glorifica nada más, desaparece. Este expediente del año 2003 dio lugar a una orden de la que se le dio, dictada por los consejones 5, al Ayuntamiento de Giaiza, es importante en nuestro punto de vista conocer la profundidad de la abolición. En la última semana me ha venido a la casa un gran estantado, ya no es abolición, es un punto de desolvencia, han cometido un punto de desolvencia, pero desolvencia contra sus propias obligaciones, han desobedecido sus propias obligaciones. Son cargos públicos, funcionarios públicos, los ganas de ahí para velar por los principios de la realidad. Y han hecho deshaciones de su obligación desde el primer momento, a la vista de todo el mundo. De esto que yo les hablo, no se crea que es una cosa oculta, no crea, como ha sucedido en este acto, que la gente se avergüenza de ir a la bolsa de platos, a quien va justificado. No, yo en realidad fui, pero no recuerdo nada, yo fui, pero invitamos a mi marido, yo fui, pero abogado a mi titonomio. No, en la calle nadie se oculta esto. Esto lo sabe toda la isla. Se habla en el Cabildo Chico, se habla en el Casino Polináutico, se habla en la calle Real, todo el mundo lo sabe, los propios diputados se lo cuentan fuera de sala. Dicen, claro, el presidente del alberador lo dice, fíjate como director. Todo el mundo sabe lo que ha ocurrido en la barra del barra. En la barra del barra. En sede judicial no. Existe en el documento 355 y 356 desde el discurso del documento social. Dijeron Juan Francisco Rosa, el 28 de mayo de 2010, el 28 de mayo de 2010, pide licencia de primera ocupación parcial para la bolera extractus. Expone, que habiendo presentado, escrito con presencia registro de entrada 19 de mayo de 2009 y número de presentación 1006, se junta copia como documento número 1, efectivamente está detrás, en el folio 356, el silencio administrativo positivo para licencia de primera ocupación parcial de la bolera extractus. Es curioso porque en la ley del 13, los técnicos de los judíos del planeta ya se han vuelto locos, como hormiguitas de los mugueros, dando vueltas sobre sí mismos para saber qué pasa con la licencia de actividad. Por eso está aquí con el director de la televisión, pero ya pidió él por silencio administrativo la licencia de primera ocupación de la bolera extractus. No se le contestó el director de él. ¿Por qué no se le contestó? Pues la aplicación la encontramos en el folio 256, en el folio 355 y 356. ¿Por qué? Porque realmente la solicitud que adjunta, dice actualmente, es que leer los papeles es muy peligroso. Leer es muy peligroso. Dice, solicito, licencia de primera ocupación parcial para la restauración de la vivienda, vivienda, y en base a la restauración, a la primera ocupación parcial, o sea, la restauración de la vivienda, 19 de mayo de 2009, los contras y conozcan el 28 de mayo de 2010, es decir, un año después, pide licencia de primera ocupación parcial para la bolera extractus. Vuelvo otra vez al informe de Daniel Cubero, que citaba antes, donde precisamente se trataba con detalle lo que recomendaba en el caso de Yarsa en cuanto al plan de turismo en la genia, porque en febrero de 2011, Daniel Cubero, que está en el folio 357, dicta el informe como el médico de Radio Vierte, en donde especialmente pide 25 de mayo de 2011, la calificación territorial, la calificación territorial dice que no se puede utilizar para dar a la única transición de la calificación territorial, la calificación territorial antiguo, evidentemente. Es decir, en mayo de 2011, ya el Ayuntamiento de Yarsa, o por lo menos el del mundo del Oriente, del que tanto se fía con la prensa morales, dice que es necesaria la calificación territorial. Paso de los colgados para no el informe. La calificación territorial dice que no se podría autorizar nada, ni siquiera licencia de la actividad, sin tener una sanificación territorial exterior, porque la autorización del gobierno de Canarias que no es una autorización excepcional. Señores, leamos todos, no es una autorización excepcional, es una autorización normal, solo el último que en el año 28 el gobierno de Canarias podría utilizar. cambia la administración del año 29 y en la cantidad del año 29 cualquier actuación que se haga adoptar la genera requiere calificación territorial, siempre y cuando lo que se proyecta, lo que se pretende al dictar o lo que se entra a mí no es lo mismo que lo que se ha informado y efectivamente no es lo mismo nosotros de 100 metros cuadrados de una mujer subterránea y en una casa de los 143 de los carácteres. Por tanto, tenemos que pasar cualquier autorización actual que permita mover una piel en la Ageria donde está espesamente prohibido la excavación en el sacar rojo de la Ageria la misma excavación está espesamente prohibido requerir la administración territorial del plan insular. Esto no lo digo yo porque lo han dicho desde el año hasta el año y lo han dicho el revuelvo de la Ageria. En el folio 406 consta el existimiento con Francisco Rosa del cliente que les comenté antes del año del año 2011 el presidente no legalizaba el solo el público y la mente sino tenía una atención para el rey de la misma y desiste. ¿Por qué desiste? Al principio uno puede pensar desiste porque Joana Macías dejó una dirigencia clara y se lo quedó advierto que el cargo político me ha pedido el expediente y que las conversaciones y llamadas que suceden ajenas a los técnicos están resultando tan peligrosas para esta jurista convencional que tengo que dejar reflejado que es lo que le gojones como le ocurre en eso. No. No desiste don Juan Francisco Rosa de la calificación territorial de 2012 porque don Llevará no hacía dejar a su diferencia. No, no se asusta por eso. Desiste porque es el juzgado de instrucción número 5 el que vive en el año 2012 cuando la calificación territorial se abre en manos de la jurisdicción insular los expedientes de la bodega externa. Es decir, el cabildo desde el año 2012 tiene pleno conocimiento de que existe un juzgado penal con discusión penal última radio de que efectivamente está investigando las obras y las actividades y espectáculos de los desarrollos del confronto del psicotrario. Este insistimiento dado que estamos ante un delito de prevecación con discusión también este insistimiento se notifica de un delito de la exa. Se notifica de un delito de la exa. Folio 406 Constitualmente en el propio Gustavo Navarro que me ha declarado en este acto lo que don Ignacio Estampa como fiscal renunció en el folio 414 y llegamos al folio 463 donde don Javier Díaz Reza declara No soy partidaria de seguir ni siquiera la prensa de la teoría de la asociación me parece que todo el mundo en este país lo primero que dice es me persiguen me persiguen me persiguen soy objeto de una persecución lo han dicho todos desde Barthena hasta el señor Guillén pero llama mucho la atención que se deje la sombra de luna sobre la actuación transversional y de esta etapa al localizar y aportar documentación forma parte de los clientes públicos públicos en informes públicos que además según conces la causa se han publicado en los diarios de la región como carácter de la provincia en el talón de un señor de mi sabiduría y en los boletinos oficiales la licencia de actividad se publicó se solicitó información pública y en verdad lo que cuentan los estudiantes claro es verdad es un trabajo que hizo esta letrada es un trabajo que hizo otra fecha de la política vamos a ver que hay publicado en el complejo turístico de la ciudad no hay ningún criterio la documentación es pública es más fue Carlos Wilson periodista alcalde de 7 ahora de Lancelot medio de propiedad de Juan Francisco rosa también alcalde de 7 el que en el 2003 publica un artículo en que denuncia efectivamente la sombra que la voy a descartir la foto costa aportada de la causa por el Ministerio Fiscal teníamos citado a los consejeristas Carrasco el fotógrafo que realiza esa foto costa de la causa la foto desde el monte de la excavación de la excavación que efectivamente ayer señalaba a los consejeristas Carrasco y señalaba la fiscalía de sala de sala mediante de los consejeristas de sala se excavó tanto tanto se excavó que cuentan en los corrillos en el cabello chico y en la calle real en el tolado de uno quiero sentarse a escuchar que la bodega se llama extractus por los extractos marinos que se reflejaron una vez hecha la excavación en un sitio específicamente y lo recoge la autorización del señor Villavicencio estaba prohibido cualquier movimiento de tierra está prohibido sacar picón de las terias pero es que además es lo que digo suele a un igual de costa en el folio 653 la petición de don Olivia Cedré que en ese momento era aconsejado del Partido Socialista en el Parlamento de Yalda vamos a ver porque se ha dejado una sombra de luna sobre el secreto de sumario y la vulneración del secreto de sumario de la presión de unión por parte de la Guardia Civil del fiscal del juez no se de quién pero se ha dejado esa sombra de luna doña Olivia Cedré pide el expediente en diciembre de 2008 la U encontró el señor Colomar en mayo de 2009 y la denuncia de la tradición de la fiscal de julio de 2009 los motivos por los que doña Olivia Cedré es concejal del Partido Socialista que accede a la información porque tiene derecho porque es información pública y además que era concejal en ese momento los motivos por los que se de la ley no fue una denuncia no los voy a hacer públicos no forman parte de este procedimiento porque además dejaría un manual a uno de los que usaba que está aquí así que me lo voy a dejar dejar esa sombra de luna sobre la tradición de la tradición de la política sobre cómo presentar una documentación cómo obtuvimos una documentación de la política es una realidad propia de aquellas cosas que hacíamos cuando pequeños no voy a tirar la fumba a usted y me voy a ir para que el mandador quede ahí y todo el mundo se mire diciendo quién ha sido quién ha sido yo me voy decían los romanos que porque pongan en crisis había que dar para el circo a las redes circo a las redes desde luego de la comunicación propiedad de forma psicóloga estos días a costa de la conferencia médica en la sesión con el circuito entro ya en lo que es el folio 464 expediente 211705 de actividades clasificadas de la múltipla de la salud lo que es objeto exacto de este procedimiento aunque los hechos que hemos narrado como a juicio de esta letrada tienen claramente incidencia en este procedimiento en el folio 461 el día 23 de junio 2006 consta la notificación de la resolución al ayuntamiento de IAES se comunica la resolución por lo cual se considera la actividad como molesta y salud y ansiva y peligrosa pero se da favorable con lo que Jesús Manuel Pino da en función de su informe le hemos preguntado en una pregunta aparentada a la doña Gemara de Quintana la iniciativa de los juicios de Jesús si en su expediente que ha traído un gran granito y ha trabajado las preguntas de su reina si a partir de este 23 de junio 2016 le costaba algo más que no había nada más en el camino a partir del 23 de junio 2016 esto es importante como más adelante explicaré pero en el camino no empezó nada más a partir del 23 de junio 2016 salió la resolución para unificarse al interesado y al ayuntamiento de IAES voy a adelantar porque es importante para que sigamos el tema de esta ceremonia de la convulsión de este cambio masivo es importante porque los pisados los proyectos pisados que se presentan para la actividad clasificada están pisados en 1 de septiembre de 2006 los anexos de la actividad clasificada en concreto que supuestamente incluían las medidas correctas están pisados en 1 de septiembre de 2006 con lo cual se me antoja un poco difícil que el 23 de junio se restricada la solución para que el estado ha empezado en el estado de la habitación de IAES cuando el listado es en el septiembre de 2006 no es claro pero es que está afirmando este proyecto vale vamos a pensar que se presentó lo he ido sin listarlo es que está firmado en apósito de 2006 por los tres técnicos y ingenieros que se dedican que redactan el proyecto básico de instalación y juntamiento es decir ¿cómo se hizo una resolución donde se considera actividad apta para realizarlo cuando el proyecto de equipamiento de esta acción sobre el que yo técnico tengo que basarme está realizado en el sector o no en el sector se retoja un poco difícil en la resolución consta en el hecho de su lado que el informe evacuado por la medicina de espío significa la zona donde se ubica la actividad como no apta el uso de la huella en la zona 6.2.1. no está permitido la actividad molesta ruido vibraciones humo grasa ruido vibraciones humo grasa y olores insalor inusiva o en la región contaminante y peligrosa de la salud es importante que en la resolución conste específicamente que un informe evacuado por la medicina de espío considera que el suelo no apto porque esto se ha negado hasta la necesidad de los acusados en todos los recursos que han puesto en todos los inscritos que han puesto hasta el final lo niegan niegan que ese informe de la llamada fuente que declaró este acto se notificara ello folio 4.119 el señor Gabriel Santana dice ese informe no se trató del ayuntamiento no se trajo al ayuntamiento tanto que el empeño de la defensa de mostrar que ese informe no se trajo al ayuntamiento a pesar que está literalmente en la resolución acá de él la lectura no es una discusión masiva por lo que se ve en este expediente está está escrito literal pero claro el informe de la llamada no se trató al ayuntamiento tanto insistieron en que ese informe no se trajo por lo tanto nosotros no lo conocíamos que está don Francisco perdón un secretario de la primera institución insular emite un certificado a medición del señor Daniel Santari en donde dice si efectivamente el camino solo notificó la resolución efectivamente el informe anterior cuando se dice la resolución en donde el fundamento segundo escogía literalmente el informe de la mala no se aparte el informe de la mala estaba recogido literalmente esa es la defensa que se ha imprimido y que nos ha causado en el informe 465 consta un dato importantísimo es el informe técnico de Jesús Manuel escrito y dice informe técnico del 16 de junio del 16 el último informe técnico de la resolución dice a por 46 personas medidas ¿qué medidas correctoras de acuerdo con los motivos? ¿qué medidas correctoras? para evitar ruido vibración de humo gases vestidos e incendios adopto si es una instalación que se usa por 46 personas tomaré unas medidas correctoras si es una instalación que se usa por 500 personas adopteré otras medidas correctoras si es una instalación que se va a dedicar exclusivamente a esta modelo adopto una comunidad correctora pero si es una instalación que se va a dedicar al restaurante va a la gente de vida atienda sala de reuniones sala de exposición cine conciertos y además visita guiada por eso hablo de comercio turístico porque para los discapacitadores fue pensar que es guiada guagua turística entraban cientos de personas la fecha se convirtió de golpe por la hora de los tratos en un parque protegido al que el turista iba a ver el paisaje en un complejo turístico en donde las masas de guaguas acudían a dar paseos turísticos de visita guiada con un aforo de 46 personas con una licencia al tirago venida con escuelas para 46 personas 500 en la inauguración pero es que los conciertos habían mil 8 mil 5 mil 3 mil está en la prensa consta el informe que hace el sembrón cuando la jueza de instrucción de que se me murió desesperada en septiembre de 2013 dice díganme que hay abierto ahí y que actividad se desarrolla y va el señor en septiembre de 2013 cuando el ayuntamiento ya estaba como hormiguitas discutiendo la licencia de actividad conciertos mercado exposición pública conciertos de violín conciertos públicos cine abierto todo tipo de actos todo tipo de espectáculos para una forra de 46 personas bien y a otro dato desde mi punto de vista muy importante el flujo exterior 70 de Siberio donde su espino no lo pudo comprobar que el peor a pesar de que está allí para calificar en mi lado como creación porque hay un técnico de la vida especialmente en su artículo 3.1.2 2.1 dice se prohíbe toda actividad que produzca niveles de cuidado superior a 65 de Siberio en suelo rústico con excepción de las áreas donde se permite la expresión de áreas es decir él por su motu por mi hoy puente y riesgo pone 76 46 personas y por su propia puente y riesgo pone 70 de Siberio 70 de Siberio es el ruido demostrado de la pica en un coche 75 de Siberio es el ruido que no funciona estamos hablando de una madera industrial que tiene envasadora embotendadora y estamos hablando de que el espio expresamente tiene suelo rústico y tracciones de más de 65 de Siberio eso en su opinión no tuvo tiempo de verlo en el folio 436 con fecha 15 de junio de 2006 esto es muy importante 15 de junio de 2006 el ayuntamiento envía al camino tres ejemplares del proyecto envisado insisto 15 de julio de 2006 el 15 de junio de 2006 el proyecto envisado es el proyecto básico el primero que presentó lo que finalmente presentó adaptado a las medidas correctoras son de septiembre de 2006 pero es importante este folio 436 porque veremos que el ayuntamiento informó a favor del trámite de la ciencia de actividad una nueva de 2005 y en 2005 dice tengo los proyectos tengo el proyecto básico de la declaración si lo tenía ¿cómo es posible que el 15 de julio de 2006 el ayuntamiento requiera al propietario para que aporte los proyectos y entre el trámite los tres ejemplares guisados el 15 de julio de 2006 hay un año de diferencia no sé en qué base a qué proyectos los técnicos del ayuntamiento dieron trámite al expediente de actividad y de José Francisco Reyes como real alcalde en ese momento no lo sé porque dichos proyectos no constan ya declaró doña Joan recién en este acto cuando se refiere al expediente de 2011 de la operación de la bodega dice nos acusan a los técnicos de ser lento pero con Juan Francisco Rosa siempre ocurre lo mismo no aparecen los proyectos el problema siempre es lo mismo los proyectos no aparecen el 15 de julio de 2016 aparecen los proyectos consta la causa folio 7 8 9 y 10 proyectos pisados el 1 de septiembre de 2016 con los anexos y los planos adaptados a la normativa a la que Manuel de Zúñiga exigió adaptar la ISO sea 88 perdón la ISO no es de la nube la normativa básica de eficcabilidad sea 88 muchas gracias es verdad y su estaba pensando en la normativa de eficcabilidad es verdad es la nube la normativa básica de eficcabilidad sea 88 gracias 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 hablábamos de las fechas de los proyectos folio 400 usted André Morales considera apavorable el inicio de los trámites de la natura de la actividad vistos los proyectos la memoria y el más documento si los proyectos se requirieron al propietario el 15 de julio de 2016 y se llevaron al instituto de la plantación del 15 de julio de 2016 es importante el folio 470 los folios de la fe Morales porque yo me encuentro en lo mismo soy muy responsable de las cosas y tengo poca de la actividad don Armandré Morales es hijo de don Alfredo Morales el que la fe es que yo creo que es la técnica familiar o migrante de la mataliana como el mismo la conoce su declaración consta en el folio 3.443 que ese expediente del que les hablaba antes que es la primera extracción humanística que declara el vecino con el tante de que después desaparece porque no se puede notificar nada más lo tramita a don Alfredo Morales y está o en esta decisión su hijo autoriza la iniciación de los caminos de la abertura después de que el padre en el año 2003 advirtió a los hospitales y abrile órdenes de la iniciación porque está sobre la nutrición cobertiva otra lección de la mamá que está en esta año pequeña y estamos todos muy ligados a los problemas y don Alfredo Morales en su inscrito de defensa en el costa de la causa folio 3876 dice que su informe este del folio 370 son informes de control virtual informes de control virtual ayer bromeamos con la inspección virtual de la bolega slato la construcción virtual de la bolega slato informe de control virtual dice don Alfredo Morales que el pío no está adaptado en su inscrito de defensa folio de 1876 y que como el pío no está adaptado aplica el plan general de la humana de 1874 el pío de la inspección de la vida el que no está adaptado en el plan de la inspección de la inspección de la inspección de la inspección y además dice don Alfredo Morales que él no está contratado para hacer informes esto es muy gracioso yo lo llamo si se me permite y si hay modo de entender es una broma el camarote de la humana es decir donde funcionarios como lo dice ese tema dice que como ha ido a sentir informes es no emitir informes jurídicos que está allí solo para la actitud pública que son los técnicos los técnicos como no son funcionarios son personal eventual son funcionarios y personal eventual dicen que como ellos no son funcionarios sometidos a un proceso de demostración de acreditación de bases de conocimiento oposición capacidad incompatibilidad dicen que ellos no tenían que informar por lo cual son los funcionarios y son los políticos los cargos políticos los que dicen oigan mire usted la culpa no la tengo yo la tiene el funcionario la tiene el técnico entonces damos vueltas sobre nosotros mismos como el camarote de los hermanos entonces nos decimos por la misma puerta nadie es responsable nadie es responsable nadie asume la obligación del cumplimiento de su deber por el cual cobran todos los depreses su nominal y ostentan los cargos potentes el 12 agosto 2005 apunto proyecto técnico para que el cabildo inicie su tratación el 12 agosto 2005 el decreto que firma el señor Vicente Valtorio ¿qué proyecto? ¿qué proyecto de 12 agosto 2005? ¿papisado en el 16? proyecto básico los últimos en septiembre del 16 lo que es un me gustaría no importa que me distrae yo entiendo que usted pero es que me distrae poco perdón gracias dice don Andrés Morales en el folio 473 la actividad la actividad molesta por medio de infigraciones insisto molesta por medio de infigraciones y peligrosa por manipulación de ágiles y tamales también insalubre como específicamente señala el señor con el nombre de su infinito por vertidos contaminantes en el folio 4089 perdón en el folio 473 de la actividad de la actividad dice no se han producido alegaciones del mismo proceso público esto es otro de los recursos de defensa como nadie se quejó nadie formuló alegaciones y nadie impugnó los documentos son varios volvemos otra vez a la delito de subveniencia de sus propios de sus propias obligaciones es decir tiene que verla los ciudadanos que quejarse pero si no se lo notifican al único vecino que se quejó voluntariamente si el vecino que se quejó en el 2003 se dicta órgano de manifestación y no se cumpla la ola de continuidad ¿qué significa que no hubo quejado así hubo quejado en el 2003? como no hubo alegaciones el expediente de actividad clasificada se tramitó transcurrió como barco río por trabajo y como nadie impugnó la autorización pues dimos todos por barrio esa autorización a pesar de que espalizara en el año de 1928 que se refiere ahora a realizar sus fracasas y a lo más de sus terapias pero nadie impugnó así seguimos transcurriendo positivismo como dice por eso 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 porque porque no han fallado a los ciudadanos todas las instituciones públicas porque a lo mejor soy yo necia al no atender el llamado de los sabios porque efectivamente a lo mejor el estado de derecho en la salón brilla mucho el sentido cuando se trata de los mamás discurso consta en el folio 474 el informe de la licencia de la placa de 2005 por la cual efectivamente se concede la actividad clasificada es una cosa curiosa se somete a la información pública pero es una cosa curiosa voy a leer el informe una parte solo soy abogada he sido abogada del caso de Yate soy abogada de los casos de producción y les aseguro que el informe de la licencia de la licencia de la licencia para autorizar el voto de la placa de la licencia de la placa ilegales con orden de demolición como ha visto ya el ayuntamiento que está ahora mismo de la institución de una subida de medicina están iguales iguales los informes los vicepresidentes son todos iguales dice blanco y negro al mismo tiempo no hay forma como dice él estoy ahí como secretario municipal para la actitud pública el único funcionario de la institución el único jurídico está aquí para la actitud pública más barato como dice salido por tratar a un felatario público a un notario por ahí a la sacra pero dice se informe si la actividad clasificada es conveniente y se emita ese informe favorable a respecto del camino insular hasta donde el informe de Vicente de la Torre es favorable y en el caso de que el informe incorporado fuera desfavorable el informe de esta secretaría debería tenerse igualmente contrario al otro camino de la licencia es decir si los informes son desfavorables este informe es negro y si los informes son favorables este informe es blanco bien pues ya había un informe desfavorable que dice que el uso en el desfavorable es nuevo sin embargo acudió a la junta de 2013 de 2008 perdón y no dijo que su informe era desfavorable no informó no asesoró jurídicamente a la institución para la cual debe obligatoriamente asesorar se recogen el trabajo se recogen la ley hace que la ley en el texto discutido son los informes jurídicos son preventivos y vinculantes del expediente humanístico y deben ser emitidos por funcionarios tiene que haber un informe técnico y un informe jurídico y el secretario de la institución está obligado a asesorar jurídicamente a la institución y venimos desde mi punto de vista a lo que es el principal desde mi punto hay tantos principales motivos por los que la institución de la institución de la institución no tuvo una vez que salido del mismo momento de la institución de la institución desfavorable y está en los folios 489 492 y 493 perdón 496 saludos dice doña Gema dijo doña Gema de que está a lograr en este acto rechazaba un expediente de la actividad justificada claro rechazaba un expediente por dos motivos uno porque no se presentaba los proyectos que no se presentaba y dos porque caducaba no expediente muy bien en el folio 496 el 8 de septiembre 2005 debemos recordar que desde junio 2005 el proyecto consta en el ayuntamiento de la institución pero sin embargo el 8 de septiembre 2005 se divide el proyecto instalación el proyecto de instalación y el ayuntamiento es necesario para conceder esta actividad si seguimos la teoría de los abusados que es normal íntico la licencia el título administrate no vale bien el proyecto de equipamiento tiene que ver es la instalación necesaria para la actividad se le concentra se le concentra su regla Juan Francisco Rosa que si no continúa septiembre 2005 8 de septiembre 2005 8 de octubre 2005 se supone que es tarde de julio se aportaron el ayuntamiento según el ayuntamiento pues los abusos así conoce pide por escrito en el año octubre dos veces más para aportar el proyecto bajo instalación de equipamiento porque central la actividad es muy compleja y no tiene los premios de la tarde si yo no cuento más estábamos en septiembre se le concluyó un mes octubre si yo no cuento más se le concluyó un mes noviembre de diciembre es decir en diciembre 2005 los premios que no se presentaron para que no se presentaron el requerimiento no se presentaron el requerimiento se adhiende en junio de 2006 seis meses fáciles y seis meses después y en junio de 2006 cuando don Manuel Ibrina conceden un mes con su pensión de expediente que ya en diciembre de 2005 se había vencido el quitar de requerimiento concede un mes más para en junio de 2006 conceden un mes más al propietario del promotor a los comercios rosa para que adapte el proyecto a la nube es decir normativa básica de edificación sea 88 y si no lo digo literalmente disculpenme costará esto y está grabado pero recuerdo a don Manuel Jesús Espínola aquí sentado de pie aquí diciendo vamos a ver si nos enteramos todos estamos hablando de una bodega en el paisaje protegido de la genia a ver si nos enteramos todos genera ruidos bien leer es muy peligroso porque hay que ir a la normativa básica sea 88 que dice literalmente en su artículo 2 campo de aplicación esta norma de aplicación en todo tipo de edificios de nueva planta la bodega está en un edificio de nueva planta destinado a cualquiera de los clientes usos residencial privado como vivienda y apartamento residencial público como hotel y asilo administrativo y oficina como edificio de administración público y privado edificio sanitario hospitales clínica y asilo edificio docente institutos y universidades punto se le escribió en junio de 2006 por don Manuel Jesús Espino La Perdona para que adaptara el proyecto de instalación de equipamiento a una normativa destinada exclusivamente a residencia privada residencia pública administrativa oficina edificio sanitario y edificio docente estábamos hablando de una norma de la justicia como bien dice don Jesús para el Espino La Perdona en pleno corazón de la feria y el pensaje protegido si se sigue leyendo el artículo 6 y la normativa es decir la normativa básica de la edificio los edificios de uso no incluidos en la anterior clasificación se retiran por su regulación específica claro sigue leyendo la normativa y está destinado a su edificio por el cuidado exterior es decir si yo pongo un colegio cerca de un almuerzo tengo que proteger el colegio para que el cuidado de un almuerzo de un efecto si yo tengo un hospital cerca de un lugar de copas tengo que proteger el hospital para que el lugar de copas me afecte en fin esto se exigió por el profesor Manuel en junio 2006 la autorización en junio 2006 la adaptación a la nube son los datos de septiembre de 2006 después de haber dado la autorización continuamos con el procedimiento aquí después de dejar constancia simplemente de lo que ya hemos reflejado en el procedimiento de 2011 consta del folio entre los folios de 510 y 512 donde específicamente se habla de la ambición para goleos de la luz y llegamos al expediente 3905 en la actividad clasificada del Ayuntamiento de Yaisa porque está sentado y no los datos que forman parte del técnico y políticamente como cargo público del Ayuntamiento de Yaisa primer folio 537 el Ayuntamiento de Yaisa Juan Francisco no se ha ido con la licencia de actividad clasificada el TECRA PTN y la documentación contiene el pago de 3701 el alta de Yaisa y el informe para hablar del camino expediente 217 de Yaisa hasta la entrada le llamó la atención el alta de Yaisa porque la ley de 98 exige el alta de Yaisa pero consta como aportable ¿por qué decimos que es un término jurídico? porque el alta de Yaisa se solicita para Juan Francisco Rosa Hijo consta lo diré más adelante en segundo orden señalado pero consta que Juan Francisco Rosa Hijo se dedica a la iniciativa de la administración de empresas y a la exploración de la acción turística no sé no sé que alta de Yaisa se aportó para solicitar la licencia de actividad clasificada y en el folio 528 530 y 626 consta el informe negativo de sanidad de Doña Márcia de Tascor Correa que son 1 2 y 3 meses sistemáticamente negativos es más lo que suplica Doña Márcia de Tascor Correa para emitir sus informes de sanidad evacuación de agua recordemos que la actividad de salud por geto de contaminación de los kilos lo que suplica de Doña Márcia de Tascor Correa al administramiento de la y la que usted encuentra de la de la que va a decir que quiten visita quiten visita para comprobar las acciones porque Doña Márcia dice esto no tiene nada que ver con la contaminación no tiene que ver con la contaminación tiene que ver con la clasificación de la comunidad porque insalude porque emite perdido ¿qué dice Doña Márcia? si efectivamente está muy alta la inscripción de registro no tiene ningún problema para ver la inscripción de registro es que es una empresa embotelladora y embasadora que se dedica de paz no recuerdo no me sale la palabra embotelladora y embasadora no sé soy capaz de que embasadora fantástica embasadora requiere estar en el registro porque el vino se vendía con una chiqueta distrae con un registro que el registro del registro que se llama el registro de inscripción de la vida pero eso no tiene nada que ver con la evacuación del sistema de evacuación de la sala y volvemos atrás porque en el que es muy importante perdónenme volver atrás en el folio 46 hay una declaración justificada de Novo Oscar que más adelante se volverá a Novo Oscar a Novo Oscar a Novo perito testigo de la propiedad ¿qué dice? en el acto de la avería rompera dice expresamente folio 46 vinculado directamente ya lo digo con el folio 366 dice hay dos arquetas y dos pozos negros uno para el restaurante y otro para la bodega es decir la bodega tiene una arquetas y un pozo negro y el restaurante tiene una arquetas y un pozo negro y esto señores es lo que dice el grabado más tarde de la corporación no tengo garantía de que la instalación por la cual se da la licencia de actividad para la evacuación de aguas residuales que además se une a las aguas pluviales porque el proyecto específicamente lo dice son aguas pluviales y residuales a través de la misma canaleta de la misma canalización de la misma arquetas en el mismo pozo que está no tengo garantía de que un pozo y una arquetas sean suficientes para la actividad de la bodega es más cuando se le presenta el proyecto básico doña Marcos sigue diciendo e insiste que lo dice literalmente sigue siendo negativo insiste que con dos pozos y dos arquetas no le consta que sea suficiente como el ayuntamiento de Lleza no se dignó a realizar la inspección y comprobación de las instalaciones fue doña Marcos y es en el informe que dice después de ver ella las instalaciones que dice miren ustedes señores del ayuntamiento de Lleza que tramitan la actividad clasificada es que además de la bodega de la que yo tengo dudas de que las arquetas y los pozos internos sean suficientes es que además hay un comercio de alimentos y un comercio de ahorita es que el sistema de agua no es suficiente para esto es que hay un riesgo cierto de contaminación hay un riesgo cierto de que las aguas no se traten bien el sistema el equipamiento la actividad clasificada insalubre por riesgos vertidos informes negativos que constan el expediente de la actividad clasificada dado por el camino en su lugar con el cuadrote le costaba un error que su cuando informó y le costaba a los miembros del ayuntamiento de Lleza cuando comodaron la punta de la ley de 2008 pero que le costaba en el 2005 y en el 2016 porque los que son los pobres de la marca son octubre 2005 junio 2006 y julio 2008 también cuenta con comercio minerista alimentación que sí mismo Barca quería señores del ayuntamiento de Lleza que he ido yo y he girado la visita yo a la que ustedes estaban obligados la que les estoy pidiendo desde hace dos años he ido yo y la he hecho efectivamente consultado el proyecto básico de distanciación de equipamiento que es el que se consultó con todos los técnicos para considerar esa actividad clasificada una arqueta dos arquetas dos cosas que deben transcurrir porque además se trata de canalizaciones de VVC en sitios donde no hay todo mínimo donde no se ponga un peso encima donde se esté libre y esperito donde se pueda hacer el espacio y formen el proyecto básico literalmente señalar el folio si es necesario literalmente es importantísimo de forma libre esterita y diálogo a las arquetas porque los pozos de decantación el sólido queda arriba y el agua se evacúa y te filtra la vida el rofe de la genia que alimenta la vid filtra las aguas residuales vale yo soy objeto de la contaminación no voy a entrar en eso pero es que el pozo de la presión se llena todos los que vivimos en Lanzarote porque no hay la cantidad de un mundo porque no ha dado dinero de turismo para la cantidad de un público y vivimos en zona exteriores a a a en la mitad tenemos pozo pozo negro en el año famada que dice ahí a San Bartolomé y sabemos que hay que llamar a ese tasco no voy a decir el nombre a empezar ese tasco para que venga la tubería y venga el pozo una vez al año en vivienda en vivienda imagínense claro establece el proyecto la arqueta tiene que estar disponible ¿qué dice los informes del setor que esas tuberías que esas arquetas y esos pozos están dentro de la edificación de modos que hay uno que no puede abrir prácticamente porque está debajo de la escalera del restaurante es decir esa instalación que tenía que estar en el espacio libre y el diálogo y el perito está en lo que en el proyecto originario que se presentó para actividad clasificada de alguna rampa libre y el perito y que se convirtió atención restaurante planta baja planta alta terraza libre y la feñería cocina planta alta planta baja y montacarla digo no montacarla expresamente porque el proyecto de instalación dice expresamente no la instalación y el sistema de evacuación el eléctrico el incendio no puede tener de ninguna manera montacarla expresamente pero es que la matice para el incendio la evacuación de incendio tiene que estar en el perito en el espacio porque es una actividad inflamable inflamable explosiva peligrosa por tanto cualquier evacuación de los depósitos de los desmostos que convertían en vino tenía que estar libre y esperita para que los bomberos o cualquier vehículo de evacuación urgente en caso de incendio pudiera acceder de forma libre y esperita a la bodega ¿saben dónde está ese proyecto? ¿saben qué recojo ese proyecto? ese proyecto recoge efectivamente la rehabilitación de una casa una rampa libre de vida y de viaje donde está la instalación y la bodega el restaurante de dos plantas con la terraza la cocina y en otra calle no están en el proyecto básico de esta chiqui y valiendo ni en el que se presentó en el 2005 supuestamente ni en el que se presentó en el 2006 ni en el que establezado en septiembre de 2006 no están es una rampa libre y estética como quien exige para la evacuación y en septiembre es más dice literalmente no puede haber ni un banco ni un árbol una terraza para 50 comenzales por eso acude lo que en la sala no te llamamos en los casos de don Juan Francisco Rosa el salvavidas ¿y qué es el salvavidas? el consejo de la redagua como los informes de doña Marta de Talcón Correa son negativos recurrimos al presidente de la vida y que hace el presidente de la vida con su insular de agua entonces se tramita el expediente ya no por sanidad sino por el consejo de insular de agua y el consejo de insular de agua efectivamente emitió un informe favorable provisional por síndrome sobre la base de la instalación de una depuradora para que no se tenga ese problema no voy a entrar en eso porque efectivamente no va a estar en este procedimiento pero quiero entrar específicamente porque el proyecto que se aprobó en el 2003 recoge específicamente la instalación de la depuradora porque don Juan Francisco Rosa específicamente le dijo al consejo de insular de agua y presentó el proyecto voy a instalar una depuradora ¿vale? la instaladora la depuradora nunca se instaló la depuradora se ha solicitado que se instale en noviembre de 2015 ¿quién pide que me instale una depuradora en noviembre de 2015 cuando tengo una bodega cerrada por orden judicial dictada en 2013 ratificada por la audiencia en Provincial de las Palmas sección sexta en el 2014 ratificada por doña Silvia y yo por esa instrucción en 2014 a fin del 2014 y ratificada por la sección segunda de la audiencia provincial de 2015 ¿quién pide que me instale una depuradora en una bodega que está cerrada en noviembre de 2016 perdona un poco difícil de explicar después se dictó y se notificó a las páginas de la audiencia en enero de 2017 dictada por la sección sexta por lo cual se ordena el intercindio pero en noviembre de 2015 la bodega sería presentada en noviembre de 2016 perdón la bodega sería presentada y por orden de estar cerrada por la medida como será judicial porque el alentamiento ya es nunca se ha ido voy a intentar adelantar porque efectivamente ya estamos terminando porque ya el estudiante tanto del transnacional de la suerte como del alentamiento de la esa lo hemos dejado reflejado simplemente voy a hacer referencia en el folio 662 como se refleja efectivamente el 19 de diciembre 2008 en el año 2001 la adopción de 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 la la para que la actividad comenzara era necesario que se dictara licencia de primera ocupación la licencia de primera ocupación como ya vimos en la periodo con Francisco Rosa presidente en el año 2010 en fin diciembre 2008 19 de diciembre 2008 se reúne la junta del gobierno la junta del gobierno acude digamos el peso al acto de la inauguración de la bodega el 2 de mayo de 2008 es decir 7 meses antes o sea 7 meses antes de tramitar una licencia de actividad acuden al acto de la inauguración de la bodega en donde se le ofrece vino extracto está en la foto está aportado a otra parte el vino no se hace en un lugar para otro el vino no se pudo hacer en mayo de 2008 el vino se hizo en 2007 conforme la cosecha de 2007 eso lo sabemos todos lo que no la cosecha en la salida empieza entre las primeras que empieza en España empieza al final de agosto de septiembre con lo cual estamos hablando de que en el vino del 2007 que se trató en la bodega Stratus porque la etiqueta en Stratus no se pudo tratar en ningún otro sitio el producto sanitario era en la bodega Stratus y se sirvió estaba hasta en la foto estaba hasta la no sé cómo se llama los muebles con todas las botellas con todas las botellas las estanterías con todas las botellas y se sirvió a las personas que fueron en la educación que no fueron para que cosas como dice don Ignacio Estapa como dice el reportaje de Marcelo que era por Francisco Rosa y como dice todas las crónicas de la isla la fronaca es la sociedad pero no nacionalidad canaria no canaria europea entonces Javier Díaz Reiza decía influencia en Europa para que te den 20 no voy a decir la cantidad para no equivocarme fondos europeos para construir dos hoteles legales hay que tener influencia en Europa porque la condición tiene cuando para no coceder fondos europeos para una definida promoción del empleo es que la institución sea de más pero es que para que te den subvenciones europeas como don Juan Francisco Rosa expresamente cuenta que le dieron en el año 2005 y en el año 2006 efectivamente tiene que tener usted cultivo de mí y hoy 2017 no es propietario ni siquiera de la pinta donde se encuentra la bodega no tiene ningún cultivo de mí no 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 excusa la necesidad de la bodega don Luis Pascual considera que la bodega tiene que estar en el porcentaje serio o tú consideramos que la bodega tiene que estar en la zona humana o los acertamientos rurales es una opinión la ley que dice yo puedo opinar una cosa doña López Mancias puede opinar otra cosa don Luis Pascual puede opinar otra cosa no importa lo que opinemos lo importante es lo que dice la ley la ley dice que si suelo no la va a provocar una bodega lo que dice costa la utilización de la actividad como he dicho antes para si acaso es necesario en el foro CS4 y efectivamente lo suelo utilizar provisionalmente no sé si la licencia de la actividad se dio provisionalmente entiendo que no que se dio para siempre porque ya estaba abriendo la bodega desde mayo de 2008 no voy a entrar en las alteraciones catastrales y en registrales que se realizan en la finca resulta cuanto menos curioso que la propia agencia tributaria dijera nos engañamos garantizó la hipoteca en una finca en una parte donde no se ha querido una bodega sino que presentó un certificado de obra en una bodega diciendo que hay hijo a la bodega en una finca de cultivo y con eso garantizó una hipoteca hizo una garantía hipotecaria para una deuda de ahorita simplemente voy a ir en el informe a los cuadros de superficie de lo que está realmente construido y quiero llamar la atención sobre lo que está realmente construido porque lo que está realmente construido según la comisión judicial no coincide con los metros de equipamiento instalaciones de proyecto básico que una planta de 2.400 metros con dos razones de la planta de 2.500 metros quedamos a 1.900 metros es decir de equipamiento ese es el proyecto básico de equipamiento pero supuestamente la comisión judicial que debe ser que no se equivoca no sé si viene el acto como decían aquí pero se midió por las agentes de ese problema la jueza de instrucción estuvo allí y el fiscal también 2.364 metros de bodega y solo quiero llamar la atención sobre una cosa solo una cosa bodega con sala de máquinas bodega con sala de máquinas 257 metros en la palabra ¿por qué digo esto? porque ya analizados los agentes de actividad clasificada solo quiero ver qué ha hecho el ayuntamiento de IAESA porque está aquí invitado por un derecho de audición pues el ayuntamiento de IAESA yo lo veo como hormiguitas corriendo en un hormiguelo haciendo vueltas licencia de actividad y sobre actividad desde el 2 de agosto está abierto lo que tenía en tu carta era la licencia de ajuste de funcionamiento la licencia de aventura pero no está abierto no la licencia de actividad es absurdo hablar de una licencia de actividad cuando el público entraba y salida masivamente y ustedes entraron y salida masivamente don Leonardo que dice primero yo como a Juan Francisco no como en las conversaciones dos comidas ¿comemos, capitán? no hay trato para lidiar capitán no es que mi hija sabes tú que estaba en el curso de caer pero es que ¿contra la conversación de tuyo de 2008 con tuyo de 2008 la junta de gobierno fue eficiente la respuesta que don Leonardo dice oye bajes la noche arriba de tu bodega y don Francisco le dice si ahí eres el local para los barcos de Puerto Canero o no sé si porque mi mujer Juana dice que no es una conversación íntima y familiar yo no le cuento a alguien que no conozco y a un consejero que no bien piensa mi marido no lo cuento y no le cuento con quien está mi hija saliendo tampoco lo cuento tampoco le llamo capitán a una persona a la que no tengo confianza ¿qué pasa capitán? no, capitán sin embargo jaja ¿vas a ir a donde la bodega? sí ¿la cena? sí se celebra una cena a donde acude don Leonardo en octubre de 2008 el señor que dos meses después dice voy a dar la licencia de actividad la licencia de actividad si la licencia de actividad está condicionada que no se puede poner en funcionamiento hasta que no hay una puesta de funcionamiento y hay una puesta de funcionamiento solo y exclusivamente cuando los técnicos van a inspeccionar y los técnicos del ayuntamiento de Yaisa se dignan a salir del ayuntamiento que debe estar como no sé ¿Yaisa debe ser? no a Talucía España entera debe ser enorme porque trasladarse de Yaisa a la gente debe ser la cosa costosísima en el 2003 hace la visita de inspección doña Anabel Llega de Valle la de Franquina la conoce se le preguntó por ello una visita de inspección que si vamos a la ley 1 de los 98 de entidad clasificada entre las infracciones graves no, entre las infracciones muy graves son como 11 yo he costado que se meten 7 en mi criterio no lo voy a decir porque es un criterio con que pueda ser prueba de cargo pero entre las infracciones muy graves está la de impedir la infracción y la aprobación y dice los técnicos de revistamiento es que no lo avisamos es que no lo avisaron es que es que se avisa de una inspección mire voy el lunes inspección oral voy el lunes ¿te parece bien? sí, bien el lunes no ven el martes que tengo que sacar aquí a los chicos que no están al lado de alta ah, el martes fantástico se avisa de una inspección mire que voy ah, fantástico ven el martes que me da tiempo de cerrar las instalaciones en esta isla ocurre se tapían no hay sólido no se tapían se hace la visita de inspección y el pasante es otra ocurre en esta isla seguramente en todo sitio se avisa para la visita de inspección no, no hay ninguna obligación de avisar hay obligación de notificar el presidente sancionador pero cuidado en las actividades donde no existe licencia ni siquiera es una sanción ni siquiera estamos ante una sanción de inspección no estamos ante una sanción la adopción de la medida de la causura por parte de la alcaldesa es automático y así lo refleja la jurisprudencia ni siquiera es una sanción cuando no hay licencia y don Juan Francisco Rosa no tiene ninguna licencia de apertura ni de funcionamiento y no estamos tratando de una actividad estamos tratando de un complejo turístico abierto al público donde cada día acudían cientos de personas si exige la ley 1.298 un seguro de responsabilidad civil ¿ustedes lo han visto un seguro de responsabilidad civil? yo lo he visto no consta que el propietario que tenía desde el año 2008 hasta el año 2013 una instalación como dice el juzgado contencioso cuando da por buena la medida contra la violencia es clandestina no consta un seguro de responsabilidad civil por eso la ley canaria dice que no hay sanción el hecho de que la cabeza adopte como herida sin más el cierre de cualquier actividad que no tenga título habitante y la bodega la bodega el complejo turístico no tiene título habitante el primer metro al último desde la casa rehabilitada de bolina convertida en tiendas convertida en bar y convertida en museo al restaurante planta abajo grill cocina arriba monta cargas sala de proyecciones bodega industrial actividad peligrosa nociva e insalubre ningún seguro de responsabilidad y eso sí lo existe en la ley de 1998 eso no se le pide nunca a don Francisco y para terminar porque seguro no se ha sido del tiempo gracias por la paciencia decía la instancia cada vez en el artículo 51 la octava yo he contado dice comete la una el desarrollo de la actividad de los conocimientos sobre la ley y la primera licencia autorización por la condición no dice que se se ha tirado desde el punto de expresión de control de la 2 de la 3 de mi institución de la 5 pero la 8 que es la negativa de impedir el acceso a la gente de la autoridad a la intervención de funciones y facilitar la función de inversión es que nos llamó llamó a no se sabe quién pero igual a quien llamara a los que llamaron a los que no es difícil tener el teléfono a los que no es difícil no tenemos el teléfono de otro es una isla muy pequeña nos conocemos todos todos sabemos todos pero nos llamó nos invitaron nos denió el permiso y nos fuimos y tardaron 3 días en costera si era que se salió muy bien entonces le avisaron mire que llamó el miembro ah bien bien ven con el miembro y entonces ya claro se pudo realizar la impresión completa voy a terminar yo con perdón por el tiempo voy a terminar con los fondos que constan en la causa en el 1347 y siguiente porque desde mi punto de vista son muy significativos de lo que es un engaño último año hay que leerse el modelo hay que leerse porque nos engañan lo dice la ciencia y nos engañó nos engañó creímos que en esa finca estaba la bodega por eso permitimos la garantía hipotecaria 300.000 euros de día a la administración pública yo debo 20 euros y me tomo la biosa de día 300.000 lo que hizo fue manipular los papeles de certificado de obra para peñar y conseguir una garantía hipotecaria de geográfica donde no estaba la bodega bien 300 perdón pedí que me pelear cuando me venía de arriba lo agradezco fue en el 1348 certificado final de obra esto es especial para permitir la actividad la apertura de la fecha de funcionamiento los vivos el señor Villalba y el señor Javier Florez González que son los ingenieros que relatan el proyecto básico de equipamiento y extracción el proyecto que se manejó para dar la licencia a la fila y dicen perdón que sí que un proyecto que certificado de la obra está en base a un proyecto reformado pisario tenerifre 07050 para 1 en agosto de 2008 en agosto de 2004 ¿cómo creamos todo esto? es decir la junta de diciembre de 2008 dio una incensatividad sobre qué proyecto sobre el proyecto reformado y listado en agosto de 2008 entonces no un proyecto de 2015 y 2016 entonces ni siquiera tenía la autorización del silencio positivo de su inadvertida un proyecto reformado efectivamente está reformado porque con el plan de agua exigió depuradora y efectivamente está con la depuradora y además ese proyecto es instalación eléctrica e instalación de protección incendio incendio no se sabe nada de la evacuación de agua que se llama la vacuación de agua el anexo es del 22 de septiembre de 2008 por eso no hay silencio positivo ni nunca lo hubo por eso tuvieron que convocar las ventas porque el proyecto se reformó se reformó por los uniformes de agua desde arriba no es de contaminación de agua no estamos hablando de contaminación estamos hablando del sistema de evacuación dos atiendas dos pozos uno para el restaurante otro para la bodega en el folio 1349 consta el proyecto básico era de 1913 metros parados en el folio 1349 el certificado refleja una bodega de 2695 metros parados entonces no tiene nada que ver con el proyecto en el folio 1351 consta el proyecto reformado nivel de riesgo casilla bajo marcado bajo tipo de actividad C visado noviembre en el folio 1360 consta instalaciones contra incendios uso casilla comercial costa una bodega comercial comercial observación personal 30 10 en el folio 1362 instalación contra incendios uso otros debajo costa uso industrial la casilla está vacía uso otros si no era uso industrial sino una bodega industrial que uso esto es una instalación de poste de gas en una actividad peligrosa que me inflamaba abril de 2008 en el folio 1363 consta la instalación de suministro y evacuación de agua modelo de vigilia en el folio 1364 corta el boletín de seguridad de planta instalación frigorífica uso industrial y dice literalmente sin sala de máquinas lo digo porque efectivamente existía una sala de máquinas que no era normal de 247 metros cuadrados pero no sin sala de máquinas en el 1366 dono calaba el que dice que hay dos arquetas y dos pozos uno para la bodega y otro para el restaurante hace certificado final de obra instalación de gas en el folio 1367 la instalación de gas es para la bodega y restaurante es decir es un complejo la instalación por la cual se dice esa actividad no se da para la bodega la instalación que consta en ese proyecto es para todos bodega y restaurante y comercial entre otros para la tienda como la rehabilitación de la viera a mi me sufrí duda espero que esté equivocada y la parte contraria de la familia fue en 1389 el señor Mesa Ferrer es importante porque se ha mostrado una visión fiscal la sentencia de Yate y que quedan dos fueles y de verdad la sentencia de Yate y la sentencia de Yate se refiere a la concreta si a vínculo tiene el señor Mesa Ferrer cuando así conoce con su empresa dice así termino instalador de aguas con número de carne 200 y PT de Lanzalote como director de obra constructor usuario del bloque de viviendas de BTN con cita en barro de viviendas me están diciendo que la instalación de agua es como bloque de viviendas y que el director de la obra es BTN a mi no me consta no consta la causa el director de obra el director de obra lo hemos conocido por el reportaje de Marcelo propiedades como Francisco Rosa se llama si no recuerdo mal Juan Manuel García no es Miguel Ángel Arroja Tallana el redactor del proyecto que se utilizó no es Leandro Redó el redactor del proyecto de la impresión y tampoco es ninguno de los ingenieros que emiten que redacten los proyectos básicos y el reformado de 2008 instalación de gas 1392 para locales de bajo industria el cuadrito vacío 1390 tipo instalación barro y barro es decir la instalación es para todo el consejo no hay distribuos no es la instalación para poder alcanzar el contexto dice receptor individual individual si es una actividad completa termino termino y agradezco la paciencia de hacer muchísimas salas termino porque el estudiante es una persona directa y entonces después de escuchar don José Martín Ballina don José Martín Ballina el estado médico de escuchar a don Carlos Castezana y de leer y estudiar esto me pregunté ¿qué entonces ha pasado? ¿falló el Estado de Derecho? estribuosamente por eso el cierre de la firma dependió de cinco ciudadanos que denunciamos porque las instituciones locales insulares y regionales fallan de forma consciente y degradada porque siguen fallando todavía hoy el Estado de la quería sujado de cada uno en un estudio de justicia de Canarias porque pretenden legalizar sobrelocalizar y meten a marcha atrás y empezar a crecer lo que nos está diciendo en un caso de justicia de Canarias o una sentencia que es firme lo digo porque no sé si quiero recordar que tenía tan causado si me equivoco dice el plan el Dios no es vigente del 91 pero el plan general del 74 sí es vigente bien jugo como yo y además el plan tragedia no se ha estado en tal boletín que la sentencia en tal boletín y la Coma no aguanta de ello y además ha enviado la firmeza de la sentencia a las administraciones públicas para que efectivamente la tome como firme en fin e ir a ver que acto de conflexión continuado se ha realizado con la Bocatia Estrada y entonces la RAE me lo aclara dice la RAE la inauguración es uno el acto de inaugurar acto de licencia de licencia inaugurarlo de otro seis meses antes de que usted le diera licencia de actividad tenía que estar en mayo de 2008 con la licencia de apuesta en funcionamiento y con la expresión de que la autorización de vía licencia se correspondía con lo ya ejecutado pero fue con todo un acto de inauguración un acto de gestión un acto de gestión porque si no lo inauguraron y no lo abrieron el público ¿qué concepto tenemos? pues que el diccionario de la RAE nos da un segundo concepto de la primera el desuso cierto pero el que también está en desuso el plan de la fe el plan de la reacción de la fe también está en desuso esta práctica de la inflexión continuada acto de inauguración top y termino exaltación de un soberano al trono el agente de la búscula declarado el jefe de la isla se llama Dino Martín seríamos valentíos en la reacción de uno y valentíos el jefe de la isla está azul en nombre de don Juan Francisco XII estamos en el intercáfico de Florentia gracias chau